La Facultad de Derecho elegirá a su nuevo decano para los próximos cuatro años este 30 de septiembre. El actual decano, Daniel Gadea, y el profesor catedrático en Derecho Penal, Alfredo Chirino, son los candidatos para ejercer el puesto. Se necesita inmediatamente desarrollar 10 líneas que están planteadas en mi proyecto de trabajo. La primera de ellas, dignificación del trabajo docente. En segundo lugar, de toma de decisiones de carácter administrativo que apoyen en el gestionar de la escuela. Y finalmente, el desarrollo de una mejor comunicación y una revisión intensiva de los planes de estudio de la Facultad de Derecho. Impulsar la capacitación tanto a nivel nacional o a nivel internacional para que los docentes puedan no solo aprender nuevas técnicas de docencia, sino que además tener la posibilidad de ir al extranjero y tener algún tipo de pasantía para mejorar entonces su capacidad docente. Desde el punto de vista del sector estudiantil, se debe ayudar. La Asamblea de la Facultad de Derecho es la encargada de elegir a su nuevo representante. En ella participarán alrededor de 45 profesores en propiedad y cerca de 14 estudiantes.